...dependencia o en cada organismo desconcentrado y centralizado de la administración estatal y así lo vamos a hacer. Entonces ya va a entrar el equipo de trabajo de una servidora directamente a cada dependencia y bueno, pues vamos a obviar las cordialidades. ¿Por qué no se va a reunir usted con los secretarios? ¿Qué justificación le dio la... Pues bueno, que la instrucción era que se hiciera todo de manera formal y ya de entrar directamente a las dependencias. Le voy a encargar al equipo que es un equipo con mucha experiencia, un equipo talentoso, un equipo capaz para que nos ayude a hacer esta entrega de recepción. Lo importante es que ya vamos a entrar a las dependencias y lo importante es que ya le vamos a dar a conocer a los chihuahuenses cuál es el estatus, qué Estado es el que guarda la administración estatal.